La ciencia del amor. La unión de la pareja, por el verdadero amor. John Baines. 34. El sexo. Sigmund Freud, afirmaba que todo es sexo, incluyendo dentro de la vida sexual, el afecto, el cariño, la ternura, y hasta el amor fraternal. El gran psicoanalista describía el amor, como sexo desviado del primitivo objeto sexual. No obstante, Freud dejó inconclusa su teoría en este aspecto, no sabemos si por desconocimiento de su estructura completa, o por ocultar parte de un arcano para el cual tal vez la humanidad de la época no estaba preparada. La verdad integral, es la misma que hemos venido sosteniendo, o sea, que el amor es una energía magnética, que denominamos seros humano, y que una de las posibilidades de manifestación de esta fuerza, es el sexo. Freud, sin estar perfectamente acertado en este concepto, no estaba tampoco equivocado al unir amor y sexo dentro de un mismo fenómeno, porque el último es en realidad amor, aunque incompleto, ya que amor representa muchísimo más que sexo. Ambos son de una misma substancia, pero amor es el abanico completo de las posibilidades, en el que el sexo es sólo una parte. Debemos profundizar aún más, en la concepción de lo que es el eros humano, para poder comprender de manera más completa, el misterio sublime del amor. Con este objeto, es preciso considerar al eros humano, como un poder generador, que constituye la fuente de energía del sexo, el cual a su vez, es el mantenedor de la vida. En efecto, sostenemos responsablemente, que la vida en el ser humano, radica en el sexo, y que la muerte ocurre, cuando este acumulador se extingue. Consideramos, para estos efectos, al sexo, como los órganos genitales y la médula espinal. La muerte, es siempre un orgasmo. Se muere de manera equivalente a la que se nace, y así como somos el hijo de nuestro padre al nacer, pasamos a ser el padre de nosotros mismos al morir. Se muere por el propio orgasmo. De esta manera, es siempre el padre, el que tiene el orgasmo que da la vida, o la muerte. Esto es por lo demás, muy lógico, ya que la puerta de la vida, es la misma que conduce a la muerte. Muerte y vida, son los extremos polares de una misma cosa, que es el eros cósmico o poder generador universal. Cuando un sujeto fallece de ancianidad, su batería sexual se consume tan lentamente, como lo hace la llama de una vela, pero cuando muere violentamente, siempre se produce un espasmo sexual. Es preciso, en relación a esto, analizar la analogía existente entre el orgasmo, y la muerte, ya que siempre al producirse aquel, el orgasmo, se muere un poco. No se crea por esto, que la castidad sería el método apropiado para no gastar energía. Por el contrario, un polo magnético se debilita sin su opuesto. Tampoco la solución radica en el coito interrumpido, que acarrea grandes peligros, sino más bien en mantener un nivel de conciencia superior durante el acto sexual. Resulta indispensable, el establecer una correcta apreciación, acerca de cuál es la relación justa que debe existir entre sexo y amor, para conocer las características y diferencias, entre la relación amorosa, y la puramente sexual. Hemos expresado, que amor también es sexo, pero que es muchísimo más que éste. Recurriremos a un sencillo esquema, para simbolizar la posición de lo sexual, dentro de lo amoroso. La figura, representa el poder generador o eros humano, cuyo centro de acumulación y proyección es el sexo, desde donde fluye a través de lo sentimental, intelectual, mental, y espiritual. Es indispensable comprender, que esto constituye una unidad, que es el amor o poder generador. De esta manera, el sexo no es un sinónimo de amor, sino que un apéndice de éste, y tal como ya lo anotamos, está formado de la misma substancia. Comúnmente, la relación amorosa de las parejas tiene como base, un contacto sexual, o sentimental, o bien una mezcla de ambos. Existe una diferencia bien marcada, entre las tendencias sexuales y sentimentales. Las primeras, las sexuales, van dirigidas por lo general, a la obtención de un placer sensual. Lo sentimental, persigue en cambio la felicidad. El impulso sexual, disminuye al satisfacerlo, y con la relación sentimental, se acrecienta el deseo de estar juntos. Sin embargo, existen muchas modalidades de unión sexual, desde lo más grosero y bestial, hasta lo más sublime. No obstante, el amor integral, el único que podemos considerar absolutamente genuino, debe siempre englobar, lo sexual, anímico, intelectual, mental, y espiritual, para ser considerado perfecto. Lo realmente importante en el acto sexual, es el establecer quién lleva el control del asunto, ya que si los instintos quedan liberados a su propio impulso, no se puede esperar una relación de un nivel elevado. Siempre existe un foco vital, que se convierte en el centro directriz del coito, pudiendo llegar a ser extremadamente bestial o pecaminoso, o hermosamente puro y bello. Ya señalamos en nuestra obra los berujos hablan, segundo tomo, de esta misma editorial, que cada centro vital tiene tres aspectos vibratorios, los cuales se traducen en el siguiente cuadro. A. Inteligencia, cerebro. 1. La inteligencia de la inteligencia. 2. El sentimiento de la inteligencia. Y 3. El instinto de la inteligencia. B. Sentimiento, corazón. 1. El sentimiento del sentimiento. 2. La inteligencia del sentimiento. Y 3. El instinto del sentimiento. C. Instinto, sexo. 1. El instinto del instinto. 2. El sentimiento del instinto. Y 3. La inteligencia del instinto. De esta manera, una relación puramente sexual, tiene cuatro posibles niveles, que indican calidad o carencia de esta, carencia de calidad de la relación sexual. 1. Nivel instintivo puro. 2. Nivel instintivo sentimental. 3. Nivel instintivo intelectual. Y 4. Nivel instintivo sentimental intelectual. En todas estas alturas del instinto, es el sexo quien lleva el control del acto, pero la calidad de la relación puede variar, si es que se limita al instinto puro, o llega a incluir además, al sentimiento y la inteligencia. Lo mismo ocurre, cuando el sentimiento o la inteligencia son quienes llevan el control del coito, el cual puede transcurrir en cualquiera de los cuatro niveles señalados. No obstante, ninguno de estos tipos de relación sexual, es el más elevado, pero son las modalidades que están al alcance del hombre común sin preparación hermética. El afirmar que están a su alcance, no significa necesariamente, que puedan realizarlo en su modalidad más elevada, sino que esta contingencia, está dentro de sus posibilidades normales. Las formas superiores del coito, sólo están reservadas a los que han llegado a alcanzar estados de conciencia superiores, debido a que requieren el uso de la mente como centro direccional. Hemos explicado en otras obras, que el hombre común carece de mente en el verdadero sentido de la palabra, porque corresponde a una formación no innata, que tampoco forma parte del desarrollo normal del ser humano, ya que es exclusivamente producto de la iniciación hermética, y del trabajo en sí mismo. En las formas superiores del amor, el flujo y reflujo del eros humano, está controlado por un yo superior, centro de gravedad permanente y absoluto del individuo, el cual permite formar una pareja que se una de manera integral. Precisamente, definimos el genuino amor, en su expresión superior, como la relación entre la la integralidad de un hombre y una mujer, originándose así, un ser completo. El único pecado sexual que conocemos, consiste en el uso inconsciente y animal, del sexo, es decir, cuando éste esclaviza a la integralidad del individuo, en una relación bestial y puramente libidinosa. No hay pecado sexual, cuando el poder creador está al servicio de la conciencia superior. No obstante, para que esto ocurra, resulta evidente que el individuo tiene primeramente, que desarrollar su conciencia. Deseamos señalar, que aquellas relaciones amorosas en las cuales prevalece el interés meramente sexual, no pueden llevar a las personas a la felicidad, ni a la genuina satisfacción interna, y por extraño que parezca, tampoco las conducen a la satisfacción sexual, porque ésta, tal como ya lo hemos comentado, no reside en los órganos genitales, sino en la sexualidad magnética desarrollada, que a su vez, es producto de un esfuerzo evolutivo personal. La relación sexual puramente orgánica, como la práctica a la inmensa mayoría de los seres humanos, se parece demasiado al mitológico suplicio de Tántalo, hijo de Zeus, y la ninfa Pluto, cuya tortura consistía en tener ante los ojos, lo que deseaba ardientemente, pero sin poder alcanzarlo. De esta manera, Tántalo estaba cerca de un lago, muerto de sed, pero cuando se acercaba al agua para beberla, ésta se retiraba. Tenía árboles con sabrosos frutos sobre su cabeza, y cuando quería cogerlos, las frutas desaparecían. Además, un peñasco a punto de desprenderse, amenazaba constantemente con aplastarlo. Es así, como la sed sexual solamente se sacia, y aún transitoriamente, en lo orgánico, pero se mantiene insatisfecha el ansia magnética e interna. Por esta razón, el sexo nunca se satisface, sino que a la inversa, engendra constantemente un nuevo deseo, que se procura calmar con mayor actividad sexual, creándose de esta manera, un círculo vicioso. Esto se hace tal vez mucho más evidente, en la mujer, debido a que tal como lo hemos ya notado, su mecanismo de respuesta sexual, es más complejo que el del hombre. Hay muchas mujeres que sin ser frígidas, tienen todo el sexo que podrían desear, pero que viven permanentemente insatisfechas. El hombre, a su vez, cae fácilmente en la actividad orgiástica, como un medio de engañarse a sí mismo, ocultando la angustia de su profunda insatisfacción. Algo diametralmente opuesto sucede, cuando el coito adopta una modalidad más elevada, en la cual el yo superior del individuo, toma la dirección y control, llevándose a cabo un relación orgánica, magnética, instintiva, emocional, intelectual, mental, y espiritual. Este contacto, es verdaderamente puro y sagrado, y puede conducir a la pareja, a un genuino paraíso. No obstante, esto aparece muy simple en teoría, pero en la práctica, es preciso luchar con mucho empeño, perseverancia y dedicación, para llegar a tener realmente un yo superior. El auténtico amor y la verdadera satisfacción sexual, no pertenecen al vulgo. Están reservados a los que triunfan del proceso de selección espiritual, que lleva a cabo la madre naturaleza. En pero, la puerta está abierta para todo el mundo, y si en su mayoría se ven privados del amor y la felicidad, es solamente por propio designio y elección. La vida en sí misma, es competencia y selección, y los que pierden su tiempo en lamentarse o culpar a otros, se marginan del triunfo, sea este material, o espiritual. La naturaleza hace tan desiguales a los seres humanos, sólo para complacerse posteriormente, en agruparlos por medio de la selección. Queremos ahora, penetrar en el secreto de las sensaciones, debido a que residen en el sexo. Toda sensación, es sexual, y la sexualidad es innata. Un bebé pequeño, tiene sexualidad, que se manifiesta a través de las sensaciones, especialmente en el acto de chupar. En la madurez, la sexualidad se amplía hacia otras áreas, pero las sensaciones continúan siendo eminentemente sexuales. El hecho de oír, ver, tocar, comer, mascar, chupar, oler, y gustar, son estímulos sexuales. La gente va al cine, hace vida social, come, escucha música, y se pone triste o alegre, por el estímulo sexual que esto implica. Existen muchas maneras de estimular el sexo, además de la forma orgánica, y esto tiene que ver con los sentimientos, la imaginación, y las sensaciones clásicas de los cinco sentidos. El sujeto que disfruta de su goma de mascar, está muy lejos de suponer que la relajación nerviosa que obtiene, proviene del sexo, y no, del movimiento de la mandíbula o el sabor de lo que masca. Las reuniones sociales, excitan la sexualidad magnética. El placer de comer, es puramente sexual. La música popular, estimula la sexualidad del individuo. La estética, los colores, las formas, y las luces, hacen lo propio. Es muy fácil comprobar el poder erótico que puede tener un determinado tono de voz, o un perfume especial. El comer prescindiendo de los cubiertos, para tomar el alimento con las manos, tiene una connotación profundamente sexual, ya que añade a las percepciones, el sentido del tacto, lo que puede producir extremado goce. Lo mismo ocurre con el olor de la comida. Esto explica también, por qué resulta tan diferente beber un cóctel en un vaso común y corriente, hacerlo en una copa de forma y color especial. Los colores de la ropa y la respuesta a su tacto, son mensajes directos al sexo. El contacto que se produce entre la mano de un hombre y una mujer, llega instantáneamente a la esfera sexual, por la vía del tacto. En otro campo, el sujeto que se compadece a sí mismo, no hace más que experimentar un morboso placer sexual masoquista. La agresividad de las personas, tiene también una profunda significación erótica desde el punto de vista sádico, porque el sujeto goza agrediendo a otros, de palabra, o de hecho, o en forma disimulada, o abierta. Si analizamos a fondo este problema, llegamos a la conclusión de que la sexualidad gobierna nuestras vidas, de una forma extremadamente más amplia de lo que jamás hubiéramos creído. Nos interesa ahora hablar de la masturbación no orgánica, verificada a través de las sensaciones, vicio común a toda la humanidad. Para comprender este fenómeno, debemos hacer una distinción entre lo normal desde el punto de vista de lo que debe ser, y lo anormal. Es perfectamente natural, que nuestro sexo reciba estímulos provenientes de las sensaciones, ya que si no fuera de este modo, se extinguiría su energía, y probablemente moriríamos. Lo anormal o patológico, reside en este caso, en el sadomasoquismo aplicado a las sensaciones sexuales. Antes de explicar esto, aclararemos que este comportamiento que en verdad es patológico, ha pasado a considerarse normal, o sea, la pauta general de conducta. Sabemos que lo normal no es necesariamente lo sano, sino que resulta muy común que se alteren estos conceptos, hasta el extremo de que lo normal sea en realidad lo profundamente enfermo o trastornado, sin que nadie así lo advierta. Hablamos de sadomasoquismo aplicado a las sensaciones que alimentan lo sexual, cuando el sujeto se invicia en la práctica del vaivén emocional, entre el placer y el dolor, es decir, cuando se goza manteniendo una oscilación rápida y constante, entre ambas sensaciones. Esta forma de goce, no es natural, sino morbosa, trastomada, o enferma. Si como consecuencia de esto, llegamos acaso a la conclusión de que todas las personas están enfermas, no debe ser motivo de pesadumbre, sino por el contrario, representar un desafío que es preciso superar. A la luz de esta enseñanza, se nos revela el pleno significado de la expresión degenerado, la cual representa al sujeto que desvirtúa su condición humana, por medio del uso erróneo de su poder generador, utilizándolo en este caso, para masturbarse a través de la continua oscilación entre placer y dolor. Cabe ampero la posibilidad, y esto es lo que pretendemos, que el sujeto se regenere, es decir, vuelva a crearse a sí mismo de una manera superior, por medio del uso inteligente de su poder creador. No es ofensivo afirmar, que nuestra humanidad está degenerada, puesto que es simplemente sostener que ha extraviado el camino de la evolución, para reemplazarlo por el de la búsqueda de la comodidad y el placer sensual, cosa que cualquiera puede comprobar por medio de la observación. El mejor ejemplo de cómo actúa la masturbación inorgánica, lo constituye el juego de azar, donde el sujeto oscila bruscamente entre el placer de la expectativa de ganar, y el dolor de perder el propio capital. Esto le produce una fuerte excitación sexual sadomasoquista, por lo que se envicia muy fácilmente en esta práctica, la que en realidad, no debería llamarse vicio del juego, sino vicio de masturbación inorgánica. Como la mesa de juego se constituye en un centro de proyección de energías psicosexuales, se convierte también en un lugar de atracción para los demonios magnéticos, que encuentran allí las condiciones ideales para nutrirse con las energías que se desprende de los jugadores, los que posteriormente, quedan vacíos, energéticamente hablando. Por grotesco que parezca decirlo, de este modo, la sala de juego es para los demonios magnéticos, una especie de sala de ordeña, donde los jugadores proveen el alimento vital. Exactamente lo mismo sucede en los hipódromos, en los que un sujeto puede dejar a su familia desprovista de recursos, por su ansia descontrolada de apostar. El individuo que se envicia con el juego, no solamente pierde su energía magnética, sino que esta carencia se refleja inexorablemente en la marcha de sus asuntos cotidianos, ya que carecerá de energía realizadora, es decir, le resultará poco menos que imposible llevar a la práctica sus proyectos de cualquier índole. Por otro lado, es imprescindible considerar que los demonios magnéticos se solazan con el sufrimiento de las personas, y que tienen, por lo tanto, una inteligencia punitiva, encaminada a provocar dolor, fracaso, y sufrimiento, en sus víctimas, para que experimenten fuertes estados emocionales destructivos, desprendiendo magnetismo del cual nutrirse. Nunca se debe olvidar, que estos hijos de las tinieblas se alimentan de la mentira, el fracaso, y el sufrimiento. También podemos calificar como una forma de masturbación inorgánica, a la afición por las teleseries de tipo extremadamente dramático, donde los protagonistas experimentan toda suerte de penurias, humillaciones, desprecios, dolor, odio, enfermedades, y sufrimientos, lo que muchas veces se compensa con golpes de suerte, amor a primera vista, y triunfo del bien sobre el mal. No obstante, lo que realmente interesa analizar, es la actitud del telespectador, quien al igual que en el juego de azar, se ve cogido por el vaivén emocional de sufrimiento y placer, de las truculentas escenas presenciadas, y que por lo general, no puede prescindir del próximo capítulo, pues sin saberlo, está estimulando su sexualidad. Resulta funesto, que una persona se acostumbre a estas prácticas, que inadvertidamente establecerán pautas negativas de conducta sexual. De esta manera, buscará repetir inconscientemente en su relación amorosa, sentimental, o matrimonial, las situaciones de morbosidad o dolor, que lo estimulan sexualmente, a través de la masturbación inorgánica. Un individuo que buenamente se acostumbra a los vaivénes sadomasoquistas de placer y dolor, pervierte su sexualidad, hasta llegar a convertirse en un buscador de sensaciones enfermas, recurriendo al drama angustioso y placentero, de los celos, o al goce masoquista de sentirse engañado, despreciado, o humillado. Si aquellas situaciones no existen, el sujeto pervertido se encarga de inventar las o provocarlas. Por lo general, casi todas las discusiones matrimoniales motivadas por celos, se basan en este mecanismo de masturbación inorgánica, mediante situaciones truculentas donde alternativamente se cambian insultos y elogios. Se oscila de humillado a humillador. Se busca con morboso afán el rebajarse y ensuciarse, o enfangar a la pareja, e incluso recibir o propinar golpes. Estas situaciones, provocan al sujeto una intensa excitación psicosexual, que actúa como refuerzo de dichas pautas de conducta, que de este modo tienden a convertirse en normas habituales de reacción, es decir, se normaliza lo patológico, y por supuesto, dejan de advertirse o preocupar. Las parejas caen así, en guiones melodramáticos, que las conducen a la desgracia, el sufrimiento, la escasez, o la autodestrucción, confundiéndose esto muchas veces, con el hecho de vivir intensamente. Con frecuencia, algunos adolescentes que desean vivir con la mayor vehemencia posible, caen en la trampa de malograr sus propias vidas, por medio de un guión lleno de alternativas melodramáticas, donde no está ausente la drogadicción, el alcoholismo, la vagancia, la enfermedad, los amores desgraciados, el hambre, la pobreza, o la delincuencia. Las personas no reparan en que al buscar nuevas sensaciones estimulantes, lo único que consiguen es aguijonear su propia sexualidad, mostrando con ello, su profunda insatisfacción erótica. En realidad, mientras más buscador de sensaciones sea un individuo, mayormente queda en evidencia su descontento sexual, cuya satisfacción, como ya lo hemos señalado, sólo se realiza a través de la sexualidad magnética. Cabe aquí señalar, que el éxtasis religioso de los santos, no es más que un estado de nirvana sexual, pero de una sexualidad sublimada hacia lo espiritual, por medio de un largo proceso de desarrollo y elevación de la propia conciencia. Del mismo modo, cualquier individuo que haga evolucionar su conciencia por la vía de una práctica y genuina espiritualidad, conseguirá la satisfacción sexual verdadera, que se manifestará en su vida, como una sensación de plenitud, paz, y satisfacción, interna. Somos seres eminentemente creativos, y nuestro impulso erótico debe alcanzar su objetivo creador, o frustrarse. Es así, como también los artistas, científicos, investigadores, o filósofos, pueden llegar a través de su ciencia, a la satisfacción sexual interna, que los hará sentirse realizados. Resulta indispensable señalar, que aquello que busca tan afanosamente el ser humano a través de tantos objetivos encubiertos, es en verdad su realización sexual, aun cuando sus motivos sean absolutamente ajenos a esto. La desesperada búsqueda de poder, fama, gloria, prestigio, riqueza, amor, y placer, es solamente sexo encubierto, energía erótica que busca la supervivencia o perpetuación del individuo, a través de algo trascendente, y del encuentro de la satisfacción sexual interna. A través de caminos reales o fantasiosos, todos los seres humanos buscan lo mismo en el fondo, esto es, su plenitud sexual. Por desgracia, la falta de conocimiento del individuo y su condición fantasiosa y onírica, lo hace confundir el placer sensual, con la satisfacción interna, sin saber que el camino de la plenitud, parte necesariamente de la educación y control de la propia sensualidad, requisito primordial, para llevar a cabo la sublimación. No obstante, como ya lo hemos manifestado, no hay que confundir represión, con sublimación, ya que una, la represión, es simple estancamiento y descomposición, mientras que la otra, la sublimación, significa dirigir el flujo del eros humano, hacia niveles superiores de expresión. En realidad, la energía generadora es un poder que denigra o salva al individuo, dependiendo esto de su responsabilidad, conciencia, y preocupación. Todos tienen las mismas oportunidades para elevarse o rebajarse. Es la elección del sujeto, la que decide su destino futuro. Es su propia capacidad para apreciar la realidad, o vivir de fantasías. La naturaleza somete al ser humano, a pruebas inexorables, en virtud de las cuales, se define su espiritualización o bestialización, ya sea que triunce o fracase. Los relatos mitológicos que nos hablan de grandes penalidades para cumplir con determinadas exigencias, tal como puede ser el ejemplo de los trabajos de Hércules, no se refieren a hazañas guerreras, sino que a situaciones internas del ser humano, esto es, a pruebas morales y espirituales que tiene que enfrentar el que desea templar su carácter para llegar al conocimiento de sí mismo y a su posterior espiritualización, que constituye realmente el verdadero camino de evolución del Homo Sapiens, el cual por desgracia, como ya lo hemos expresado, ha extraviado esta vía, para perseguir la comodidad y la satisfacción, de su sensualidad. Como consecuencia, una gran mayoría de personas tiene como actividad principal en sus vidas, el perseguir ilusiones, sin alcanzarlas jamás, ya que cuando creen tenerlas bajo la forma de una realidad cercana, se disuelven en sus manos, como pompas de jabón. Infortunadamente, cuando logran comprender este mecanismo, es por lo general demasiado tarde para rectificar rumbos y trabajar para conseguir realizaciones genuinas y concretas y no fantasiosas. De este modo, muchas personas se arrastran penosamente por la vida, de espejismo en espejismo, de ilusión en ilusión, sin conseguir percatarse de la irrealidad o poca relevancia de aquello que persiguen. Son muy pocos, los que desean enfrentarse a la realidad de sí mismos, puesto que una abrumadora mayoría recurre a diversas y variadas tácticas escapistas, con el fin de evadirse de su propio yo, o tal vez matarlo para siempre, al desintegrarlo en el anonimato de la fusión con la muchedumbre, o la constante exaltación orgiástica. La sabiduría hermética, preconiza una actitud absolutamente opuesta a esta perniciosa costumbre, o sea, la formación consciente de un yo superior, en el cual se concentre en las capacidades más elevadas del individuo, y que le permita efectivamente encontrarse a sí mismo. Este es el camino de la vida, a la inversa del sendero de disolución del yo, el cual es, evidentemente, la vía de la muerte. La práctica constante del autoengaño, hace que la gente confunda lamentablemente, la búsqueda de la felicidad, con el placer de los sentidos, razón por la que ansiosamente, tratan de gozar el máximo posible, creyendo así asegurar la felicidad, antes que se les escape. De esta manera, recurren al estímulo indiscriminado de lo sexual, pensando que lo que hacen, significa disfrutar de la vida. Uno de los medios de estimular inconscientemente la sexualidad, es el cigarrillo, mediante la sensación de chupar y gustar el sabor del tabaco, gozando sexualmente, pero al estilo de la masturbación inorgánica. Por lo general, el fumador tiene profundos complejos sexuales, originados tal vez, en un conflicto entre su líbido, y el superyo, lo cual le hace considerar el acto sexual, como pecar ninoso, y el fumar, en cambio, como algo desprovisto de contenido erótico. En realidad, lo que está haciendo es disfrutar de sexo disfrazado. La práctica de gozar sexualmente de manera encubierta, se ha convertido en una conducta lógica, en una humanidad intoxicada por la idea del pecado sexual, ya que al considerar que lo erótico es pecaminoso, recurren a mecanismos de estímulo disfrazados, con lo que consiguen gozar, sin sentirse culpables. Es muy posible, que en un momento dado de la historia de la humanidad, el concepto sexual peyorativo, haya significado una ayuda artificial para apuntalar la moral, pero creemos que ha llegado el momento de desinfectar el sexo, para presentarlo como lo que realmente es, la batería concentradora de la energía vital del universo, el eros cósmico y humano. Es el propio individuo, quien pervierte o purifica su sexo. El pecado está en su interior, y no, en lo erótico mismo. Volviendo al problema del cigarrillo, debemos señalar que la verdadera dificultad para dejarlo, reside en que la persona está poseída por un demonio magnético, nacido del magnetismo sexual desprendido por el estímulo del acto de fumar y de sus estados emocionales. Es esta entidad, la que se resiste a abandonar el vicio, y no el individuo. Probablemente, si comprendiera por medio de una reflexión superior, que está alimentando a una entidad extraña a sí mismo, le resultará más fácil ejercer su voluntad, para dejar de fumar, ya que no es él quien necesita del tabaco. Es el demonio magnético.